Fiel reflejo de ese talento argentino que no olvida ninguna borrachera. Me enseñó que triunfar no es una medalla, que se cuelga en cuellos engreídos. Me mostró que es intentar y dar batalla en contra de los crueles del olvido. Mi amigo fue mi alumno y mi maestro, compañero en el fútbol y en la vida. Es un intocable de los nuestros. Nunca se la cree y nunca olvida. Por favor, señoras, señores, este es el homenaje que le hacemos a nuestro amigo Darío Lenzina. Me tendrían que haber avisado antes. Se te cayó todo. Qué lindo. Ídolo. Está con nosotros, sí señor, sí señora, el Darío Lenzina. Tercera visita, bueno, primera haz de copas. Ah, es verdad. Porque nos visitó en una vieja casa donde no nos trataban tan bien. Después nos visitó acá, en esta casa donde nos tratan muy bien. Y hoy nuevamente, por suerte... Buenas noches, Darío. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, bien. Un poco emocionado. Bueno, pero los emociones cuando... Es palpar lo que uno siente a través de un papel, creo que no lo hace cualquiera. Y menos de la manera, de la descripción que escuché. Que bueno, que es uno lo que trata de volcar el día a día, ¿no? El de demostrar, el de pensar de esa manera. Y bueno, si alguien como Sergio, que lo conozco hace muchos años, lo puede transcribir dentro de un papel, quiere decir que uno está haciendo las cosas como realmente las piensa. Porque muchas veces pensamos las cosas y no las hacemos. O las hacemos de otra manera y no las pensamos. Entonces, bueno. Después te lo voy a pedir porque lo quiero leer bien específicamente. Suyo, suyo. Por favor, creo que le tenemos que poner un poco... Una firma y del cuadro me pareció a eso, ¿eh? Seguramente para compartirlo con la gente. Ya, y lo que pasa es que uno es un poeta, ¿bio? Una firma y del cuadro, eso es un cuadro. Y sí, bueno, eso sí. Después les voy a contar alguna cosa que... Por favor. Más adelante. Yo voy a empezar con el... Sí. Pero hoy... A ver, queríamos hacer el programa de la amistad argentina con un amigo. Pero más que ya todo el mundo conoce medianamente la historia de Darío. Y el que no la conoce, Wikipedia. Ponga Wikipedia. A usted que le gusta Wikipedia. Ah, Wikipedia. Pones Darío Lencina y ahí te vas a enterar que se le rompió la espalda, que el 4... ¿Qué es un problema? Que ahora se viene acá. Que el 5 de Leandro Renalén. ¿Viste todo eso? Y si no, escuchen los chicos de Kieran Rock. Todas las novedades las tenemos ahí. Y a nosotros ya nos contó. ¿No vinieron? Bueno, pero estuvo hace 15 días. ¿No escuchó el programa? Un programón. Estuvo Darío Lencina hace 15 días con los chicos de Kieran Rock. Ah, ¿sí? Haciendo un programa de... Con la actualidad, digamos. Darío, bicampeón mundial. Ah. Medallista paraolímpico. Medalla de plata. Dos medallas de bronce. Próximo. Ahí en Tokio, la medalla de oro. Bien. Pero la idea era hablar de la amistad. Darío juega en un deporte que... Digamos que de alguna manera casi que lo inventaron ustedes. Porque cuando empezaste a jugar era un deporte medio en pañales. Estamos hablando de fútbol para ciegos, fútbol cinco para ciegos. Fútbol cinco para ciegos, sí. Sí, de verdad. O sea, cuando comencé era el primer mundial que se hacía. Al otro año entré. Sí. Así que, bueno, ahora va por el quinto mundial. Así que, sí. Y la verdad que era un equipo que no se conocía. Que ni yo cuando me invitaron a jugar pensaba que lo hacía jugar en el fútbol. Pensaba que me estaban cargando. Así que, bueno, no era reconocido. Y bueno, luego de varios años que fuimos trabajando, ¿no? Para llegar a un objetivo que era tener una medalla o un campeonato. No teníamos todavía noción de lo que era una medalla. De un juego olímpico. Ni idea. Pero sí le sabíamos lo que era jugar un mundial. Y bueno, nos llegó el 2002 ganarlo. Y a partir de ahí comenzar con este mito murcielaguístico. En el 2002 jugaste el mundial en Brasil. En Brasil, sí. Y ahí ganaron. Ese fue el primer mundial que jugué. Y bueno, ahí salimos campeones del mundo. Sí. Donde, bueno, salió el nombre, el apodo de los murciélagos dentro de la jungla del porte. Sí. Nos poníamos a pensar qué podríamos hacer. Y bueno, Silvio Velo dijo, empezamos a tirar un montón de nombres. Topos, qué sé yo, no sé. Cualquier bicho que aparecía por ahí. Sí, 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 sí. Y dijo, murciélago. Digo, ¿qué, por lo feo? Le digo, no, no, me dice, ¿qué, por lo feo? Porque, bueno, por la colocación del bichito más lindo. Del planeta. Así que, bueno, pegó. Claro. Ahora, nosotros, dentro de este programa, lo que tratamos de hacer es interpretar un poco la idiosincrasia que tenemos a través del deporte. Hemos hecho programas de todos haces del deporte argentino y ver qué características, de virtudes y de efectos adoptamos nosotros como sociedad de esos deportistas. Nosotros conocemos el fútbol, digamos, común y corriente Que es bastante competitivo, bastante individualista, bastante difícil de conseguir De hecho, lo estamos viendo con la selección nacional, es bastante difícil de conseguir grupos humanos Ahora, nosotros queríamos hacer el programa con la amistad Primero porque, bueno, somos amigos tuyos Pero sobre todo porque se me ocurre que para poder compaginar el fútbol consigo Tiene que haber un gran componente de amistad Porque, a ver, jugar con una pelota que suena y no la ves Debe tener que ser de una necesidad y confianza con el otro absoluta Sí, totalmente, se tocan un montón de valores que van dentro de... La amistad es un valor también, ¿no? Pero para conformar un equipo exitoso creo que tenés que reunir un montón de valores Para elegir un amigo también tenés que compartir esos valores, ¿no? En este caso, bueno, es un plantel muy extenso Qué sé yo Uno no se junta los fines de semana a comer un asado Eso es real Pero se comparte... Comparto muchas cosas Por ahí comparto más que con mi familia Claro Muchas veces Estoy más tiempo con mis compañeros que con mis hijas Cuando estoy en plena competencia Sí, 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 sí Entonces ahí se crea un vínculo donde, bueno Más allá de la amistad lo sentís como una familia Por eso es una bandera que apareció en este último Juego Olímpico Donde decía que somos más que un equipo, somos una familia Porque de eso se trata Somos una familia que, bueno, vos me preguntás características de cualquiera de mis compañeros Y yo te las puedo describir como si fuera el amigo de toda la vida Sí Igualmente de ellos, hacia mí Entonces cuando vos podés equilibrar y acoplar todas esas piezas dentro de un equipo El equipo en sí va a funcionar Va a funcionar dentro y va a funcionar afuera de la cancha Que por ahí es más importante que funciona adentro Porque si funciona afuera bien, adentro va a salir también bien En cambio, o sea, afuera hay problemas O no existe uno de estos valores Que también existieron dentro del fútbol paraciego Hace yo 17 años que estoy Y no siempre fueron todo color de rosa Siempre hay alguno que se entona Pero es como que somos una membrana permeable Y dejamos pasar a aquel que sabemos que es de buena camada Y el que no está, se va solito Eso queda tranquilo Que instantáneamente se van solito Son pocos, pero existen Sí, 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 como todo grupo humano Como todo grupo humano Mirá, me llamó la atención cuando fue el partido con Irán El partido, bueno El partido más injusto creo de los Juegos Olímpicos Porque creo que nunca dominaron tanto un partido Y bueno, con una fantástica actuación del arquero iraní Llegaron hasta el partido Llegaron por penales Nardone estaba transmitiendo en la televisión Creo que era DeporTV Y comentó un poco Él había sido técnico de ustedes Y comentó un poco la relación Tanto tuya como de Silvio Velo Con el resto de los compañeros Rescatando el hecho de esa historia que tenían ustedes Y de cómo ustedes respaldaban a los chicos nuevos Que no sé, creo que no había ningún medallista O si había alguno, eran pocos Sí, éramos trenos Claro ¿Cómo se inserta en los nuevos? Digamos, con dos leyendas Porque de alguna manera Ustedes hace 17 años que están Tienen muchos títulos encima Sí Nosotros lo que hacemos O tratamos de inculcar hace años ya Es que esto no se ganó de un día para el otro Esto no fue que floreció de la nada Y hoy se obtiene lo que se obtiene Porque la nada misma te lo dio Todo tiene un porqué, un cómo, una forma Y esa forma la fue construyendo Silvio Su gente Gente que, bueno, tuvo que dejar el fútbol Porque la edad hasta ahí que llegó Pero son grandes referentes del deporte Un Manuel Miño que es de Escobar Que estuvo en los primeros puntapiés de la selección Gustavo Maidana que hoy sigue también en la selección No está teniendo participación en los campeonatos internacionales Pero sigue siendo parte del plantel Para nombrarte algunos, ¿no? Sí Y la verdad que se pasaron momentos feos En el tiempo que empezamos O sea, que te miraban mal Que no te llegaba la plata para viajar Que quedabas colgado Que tenías unos botines que la verdad Que te ponían unos zapatos de seguridad y eran mejores Sí, sí, sí La ropa que te ponía lo que quedaba Y nosotros felices Porque atrás decía Argentina Y sabíamos que Pero ¿Alguna vez contaste que cuando llegaron al cenar La primera vez, una cosa así Que dijeron que eran los murciélagos? Sí ¿Esto qué? No sé Una cosa así Sí, nos dejaron entrar Tuvieron que llamar a 500 lados Claro Para poder entrar Y bueno, todo eso te marca un camino Sí Y claro, el que llega hoy, joven Esos caminos ya no existen Hoy llegamos al cenar Y son todos saludos Y no, no pasen por acá Pasen por allá Hasta cancha propia tenemos hoy en día A punto de inaugurarse Sí Qué sé yo Son un montón de cosas Que baja el secretario El director de Bueno, hoy es Javier McAllister Pero en su momento Fue Morresi Que bajen Y te saludan específicamente Porque pasás por ahí Son cosas que se fueron logrando A través de los años Y no hay que confundir las cosas Entonces en eso Estamos con atento Silvio Lucas Rodríguez Que es el otro Histórico que nos dicen Sí Me encanta Como juega O sea Lucas Es un jugador Que me parece fantástico Tiene una sangre Sí Y bueno Y yo que me toca Que es lo más histórico Entonces tratamos de marcar Eso, ¿no? Que el jugador que venga No se nuble Con las cosas que hay hoy en día Porque hoy Les cae todo servido Sinceramente Sí Gracias a Dios, ¿no? Y así podemos evolucionar El deporte De tener un centro de desarrollo De nena de seis años Jugando al fútbol Hasta la mayor Con Silvio Que tiene cuarenta y seis Que tiene un equipo de primera Entonces le tratamos De mostrar eso ¿No? En todo momento En toda charla Y empezar a marcar Los límites Todo tiene límites Pero también Dejalo fluir Dentro de todo Porque si vos le marcás Todos los límites Es como un hijo Si vos le viste Dejalo crecer Dejalo que se equivoque Y que de su propia experiencia Empiece a A saber Dónde está parado Por eso Digo que Que bueno Que agradezco Estar en esta posición Me gusta Me gusta Dejar lugares Me encantó Que por ejemplo Germán se haga cargo De los penales Se haga cargo Porque hay que hacerse cargo En ese momento Claro Y sabemos que Como se fue Oscar Correa El 2 histórico Como se fue Manuel Miño Un delantero terrible Se va a Isilio Se va a Iluca Y se va a Ilencina Y esto tiene que seguir Claro Pero tiene que seguir Por el camino Que estamos construyendo Que fue el camino Que nos dio todo esto Claro Si nos desbandamos Vamos a perder Si nos dejamos Ir por las nubes O que la nube nos tape O si empezamos A mirar la mano Y nos empezamos A mirar atrás de la mano Estamos perdidos Entonces nosotros Tratamos de inculcar eso Y por ahora Nos está dando La unidad Nos está dando La unidad Sí La unidad Y el técnico Nos ayuda mucho Porque el técnico También fue Primero preparador físico De nosotros Con Nardone Sí Después estuvo En la coordinación De la FADEC Así que estuvo Muy pegado a nosotros Y ahora El tercer ciclo Porque ya Lo dejaron en su lugar Hasta Tokio Así que va a ser Su tercer ciclo Con la selección Algo histórico También para él Y él nos deja A nosotros Como palabra Y eso es importante Que nos deje el lugar Para poder seguir Transmitiendo Lo que sabemos Y lo que queremos Para este equipo Claro Sí, sí Porque evidentemente Ustedes tienen vivencias Que es un capital humano De historias Que es riquísimo Y pasamos por todos lados Pasamos por todos lados Ustedes vivieron La época de vaca flaca La época de ignorancia O sea Y esta también la pasé yo Y te cuento por qué Ahora la estoy pasando Y ojalá que la pueda pasar Pero Yo cuando terminé El partido contra Irán Sí Todas pasamos Porque hemos perdido finales Faltando un minuto Sí Perdido finales por penales Sí, sí Estar al borde De ganar algo Y perderlo Tenerlo y perderlo Y me pasó contra Irán Contra Irán sabía Que tenía Cada uno cuando entra a la cancha Sabe la espalda que tiene Y sabe por qué está ahí Sí Y bueno De los tres Era el que siempre entraba A la cancha Y bueno Era el que tiene que sostener Ahí los primeros minutos Porque Porque es lógico Es un juego olímpico Sí, sí Y la tensión Y el momento de definición Sí Pero bien lo dijo Silvio No me recuerdo las palabras de Silvio Cuando terminó Que bueno Algo dijo Que para eso estamos nosotros Para absorber ese momento Y yo sin que él lo diga Fui el primero que se fue De la cancha contra Irán Porque Porque yo ahí perdí Un sueño Perdí No sé si un sueño Un anhelo Digamos, ¿no? El anhelo era mío De ganar la medalla de oro Sí Y ahí se me había ido Claro Y yo no tenía otra posibilidad Hasta ese momento Sí, sí, sí No había otro juego olímpico Llorando los dientes Pero no llorando Sí, sí, sí Una bronca ¿Viste? Una bronca Se te fue algo Se te fue Lo comparé con la muerte Porque este Se te fue un ser querido Y se te fue Y esto se fue Se fue Y no iba a volver Este abrazo también Me dio Bueno, hasta acá Listo Ya apreté los dientes A bancar la parada Claro A todos los compañeros Como los técnicos también Que estaban muy golpeados Por el momento Sí, sí, sí Y bueno De eso se trata todo Y digo que paso por todas Porque bueno La semana pasada Tuve Tuve la posibilidad De hablar con mi técnico Mi técnico Quiso hablar conmigo Y bueno Me quiero en el 2020 Como arquero de la selección Así que Claro Voy a trabajar Para eso Y bueno Para mí va a ser Va a ser llegar a un objetivo Muy importante Si Claro, sí Si llegás Es un desafío Si Dios y mi cuerpo Me lo permite Claro, es un desafío Yo le dije año por año Pero bueno La tranquilidad que me dio De decirme Que bueno Que él quiere Que yo siga siendo su arquero A la hora de cortar el bacalao Quiere que esté ahí Claro Entonces Bueno Me dio la esperanza De tener una posibilidad más Bien Así que por eso Te cuento Te digo que pasé por todas De perder por un minuto De quedar afuera Decir no tengo más esto Y tener la posibilidad Y esto va a este fútbol Esto va La amistad también pasa por ahí Porque vos Porque vos por ahí tenés Oportunidades de conocer gente Que crees que es tu amigo Y sin embargo No son tus amigos O aparecen en los momentos Donde Están buenas Y en las malas No te aparece nadie Y tenés tiempo de cambiarlo Y tenés tiempo de decir Bueno De elegirlo Y esto también Gracias a Dios Tenemos la posibilidad De De caer De pensar De que De que esta persona No es para mí Claro O de pensar De que este juego No es para mí Y siempre aparece Y más De decir Bueno Hoy se perdió Pero mañana se va a ganar Claro Hoy No sé Me doblaron el bastón No puedo caminar más Bueno Mañana Tendré otro bastón nuevo Y seguiré caminando Hoy me caí en el pozo Bueno Este pozo No vuelvo a caer La sensación Que me da Viéndolo jugar Es que Son una unidad No 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 los veo A pesar de que En su momento Tenés el mejor jugador del mundo Nunca los vi Como individuos Sino como que Los murciélagos Son una entidad Un equipo ¿Viste? Esa es la sensación Que me di O sea Yo los vi Vino el Senar En el Mundial Que ganaron acá Sí Los vi el partido Con Inglaterra Y fue la primera vez Que vi fútbol Este Y Y me maravilló eso Esa sensación De que Eran un bloque Sí Es que Tenés que hacerlo Porque En estos valores De que Vos dijiste Y yo hice hincapié De la confianza De la amistad Del saber Qué hacer De De la comunicación Que es fundamental En este juego De eso se trata El bloque Si yo no hablo Mis defensores No van a saber Donde están Claro Si los defensores No hablan Los delanteros O el medio El medio campo No van a saber Donde está Y si el delantero No habla No vamos a tener La punta del rombo Que es la parte defensiva Y como yo no puedo Y como yo no puedo gritar La mitad de cancha O grita el técnico O grita mis compañeros Mis compañeros Como saben Que están ahí Y bueno Uno les puede dar Una ayudita Sí, sí, sí O bien los llama A ellos mismos Porque están todos Todos pendientes De la jugada Que va a venir Y donde hay una grieta Es donde Donde después Mirando videos Valga la redundancia Que nosotros Miramos videos Después te das cuenta Donde no hubo comunicación Donde no estuvo la confianza Donde no estuvo eso Que a nosotros Nos hace fuerte Estuvo la falla Y por ahí entraron ellos Claro ¿Cómo va a ser el gol o no? Sí, sí, sí Entonces sí Es un equipo de unidad Y es un juego De bloque El que se corta solo Sí, puede detener Yo no te digo que no Porque hay equipos Bueno, Irán Tres atrás Uno adelante Sí, sí Bueno El 10 jugando solo Allá adelante El 10 Pero ahí tenés ¿Eh? ¿Se puede detener o no? Pero no pateó el arco No Una sola casi Te la invoca Sí, la pifió Sí Casi te la invoca Sí, si la agarraba bien Creo que Marchaba preso Pero bueno Nosotros tuvimos Muchas chances No, sí Sí, ese partido Es una cosa Esa individualidad Vos decís Que Cómo te embroncás vos No te podés imaginar Nosotros Acá Viste O sea Y te cuento esa O sea Te cuento El año pasado Jugaron Un mundial En Japón O en Corea En Japón Y en Corea Sí Bueno Levantarse a las 5 de la mañana A las 4 de la mañana Para ver los partidos Y perder así Como decís vos Por un gol Y vas a decir ¿Qué es esto? ¿Lo puedo romper? Sí ¿Viste? Tano Pamba Te sale un poco de adentro Tiempo de descuento Sí, sí, sí Sí Bueno Estamos Programa 33 De las de copas Así es No le voy a invitar nada Al amigo Porque mires la hora que es Tenemos que hacer un corte Vamos a preparar algo Así le invita Porque no lo puede Aprovechamos Aprovechamos este momento Nos vamos a una breve pausa ¿Les parece? Eso Preparamos un Como decía el Silvio Solán un corte Y una quebrada Y volver Un aperitivo traje Qué lindo Fermeci Qué lindo ¿Está bien? Sí, frena y barranca 106.5 FM Es para hacerlo más Familiar Para hacer juego Con la remerita Que trajo Qué hija de puta ¿Lo estás grabando Este programa, Julio? Y estamos saliendo También por la No No puedo zafar Entonces con la ¿Sale? ¿Salgo lindo? Ferme de Z ¿Sí? ¿Usted? ¿Me sale blanca la barba? Y Lo que sí es No se le nota tanto La calvicie De con ese ángulo De ese lado Y lo que pasa Que la gorra hace milagros Alta boy Esa era La de mi viejo Sí La conozco esa Si que yo voy a decir Alguna tontería Me pega Ah, está bien Un chirurgo La cabeza Sí, sí Señores y señores Nos vamos un ratito Preparamos un fornete Y mientras Vos Anda al baño y vuelve 106.5 de FM Haz de copas Nos detenemos unos instantes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!